Somos los cerdos, nosotros la tenemos aquí, su corazón se lleva a la vida. Es su casa, la chaparra, como siempre le llevamos, una muestra de... de pilas de trabajo, de equipo, que tiene que irnos y que nos vamos a sentir, pero no se va, se queda con nosotros. Vamos a hacer un fuerte rato a vos. Pero ya le digas. ¡Aquí lo que viene! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Aquí lo que viene! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.